Música Especialmente dulces, que Susana preparaba con esmero. Rogelio, solía blasfemar en árabe, aunque su acento era totalmente guatemalteco, de la más pura estilfe. Los muchachos fueron a buenos colegios y el mayor se hizo ingeniero. Ayudaba a su padre en el negocio y se ocupaba de modernizar las máquinas. Con el tiempo, introdujo en el negocio el diseño con computadora y la fabricación de piezas para prendas de vestir. El ingeniero Zanmar, don Pablo, se casó con una latina, mazariegos, y el círculo se cerró. Siempre obligadas a actuar de un determinado modo, obligadas por los hombres. Como es el caso de doña Rosa, en don Pedro, el inestable. Con los primeros cohetes de la fiesta, llegó don Pedro a la puerta de su nueva casa. Confiado, se bajó del carro, echó mano al bolso y sacó la llave. No encajaba. Llegó a preguntarse si no estaba sobrio, pero enseguida se dio cuenta de que llevaba año y medio sin probar el ron. Golpeó con los grudillos y una voz femenina le contestó desde el otro lado. Dijo, abrime, ¿qué pasa con la puerta? Ella respondió, Ya podés irte a casa de tu mamá que aquí no tenés lugar. Esta casa es mía por las noches que me has hecho llorar. Vemos la rudeza de la vida, como en ocasiones se ensaña con ellas. Como es el caso de Mayra, en la soledad de Mayra. Por mucho que uno se haya sentido solo, a veces la soledad es como una enfermedad, como un terror nocturno que quita el sueño, como una preocupación que desvela y entristece. Se hace tan tensa que es una sombra que cubre el sol y no deja ver el camino. Una de esas soledades espesas se apoderó del cuerpo chiquito de Mayra y le cambió el rumbo. La realidad también nos asusta y entristece al ver la aridez de la vida de aquellas gentes como es, como en el cuento El clavo de oro, donde Carlita, una niña que recorre una gran distancia para ir al colegio, es mordida por un perro y la infección casi acaba con ella. No obstante, y a pesar de todas las adversidades que sufren la mayoría de personajes, no hay actitud en sus vidas. No hay tiempo de lamentarse por su mala suerte, es la vida. Solo hay tiempo de luchar y avanzar y robarle años a la muerte. A través de los relatos, todas las parcelas de la vida quedan reflejadas con maestría y además el lenguaje contribuye a trasladarnos a un mundo que nos es ajeno. Encontramos así nombres como Secundino Aldana, Doña Odilia de León, Benedicto Chaz, Don Bairón, Rogelio Pablo, Doña Flora, Telesforo Huac. Topónimos como la Guaira, Puerto Barrios, Cobán, Retalmuleu, Escuintla y Jalapa, Chimaltenando. Nombres de alimentos como tortilla, frito de pollo y de res, tamal, frijoles volteados, gallo pinto, chismol, chompipe, atol, guaro, papusas de chile, sobres de chuca frita o plátano. En definitiva, y ya no le quiero robar más tiempo a Monse, que seguro que lo que nos cuenta es mucho más interesante, además de estar contribuyendo a una buena causa, leer estos cuentos es como asomarse a una ventana desde donde darse cuenta que a miles de kilómetros y en un entorno lleno de dificultades, tal vez estén más cerca de encontrar a los verdaderos y a los sentidos de la vida. Gracias. Yo espero que se lleven una gran sorpresa en este caso, es decir, descubrir a alguien que escribe que no lo hace mal, no creo que yo lo diga, pero como ya tengo un poco de edad pues puedo echarme flores sin que nadie piense que me estoy vendiendo gratuitamente y que disfrute del libro y que descubra que efectivamente, como dice José, pues hay una ventana a un mundo desconocido. Algunos en pueblos, otros en ciudades pequeñas, otros en zonas rurales, en torno a los años 50. Los hombres caminando por el borde del camino con el azadón al hombro, la gente montando caballerías y recorriendo largos trechos, los caminos polvorientos, la falta de agua en las casas, el alumbrado público casi inexistente y cuando existían los cortes de luz y el andar estudiando o haciendo las tareas con una palmatoria y una vela. Bueno, es decir, hay todo un mundo que con esto de la globalización, el ser europeos y no sé cuantas cosas más, creo que hemos olvidado, pero que forma parte del imaginario de muchos que estamos vivos. Pues los caminos de terracería, como los llaman allí, puros pedregales, algunos de los que están aquí recordarán el camino de Venabo, ¿verdad? Pues, como eso, junto con el que va montado en una jaquita y lleva un celular en la mano, es decir, un teléfono móvil en la mano. De forma que es un mundo mezclado al que también ha llegado la globalización, Internet y todo lo demás, con lo cual las diferencias que se producen, las distancias entre lo que llamamos el bienestar, social, el confort y la realidad son todavía mucho más crudas y todavía mucho más evidentes. Evidentes. Eso es lo que de alguna manera me ha movido a mí a escribir estas historias. Ese mundo mixto, ese mundo del recuerdo, ese mundo antiguo para nosotros ya de nuestra infancia, pero que al mismo tiempo vive en la era tecnológica, pero donde hay mucha gente que queda en los márgenes de la historia. Las remuneraciones justas y demás, igual trabajo, etcétera, son todavía cosas por lograr, allí ni siquiera son pensables. Países donde la economía sumergida y a informar es lo normal, las víctimas fundamentales de la explotación son las mujeres. Los hombres que también padecen ese tipo de situaciones, pues tiran la toalla o tiran la toalla o se emborrachan para olvidar. Y en esa borrachera o en la inmigración, olvidan que han dejado tras una mujer y unos cuantos niños, crean otra familia, se complican otra vez la vida y son incapaces de atender a una u otra de las que han ido creando. Es un mundo, como digo, un mundo complejo, un mundo duro, pero un mundo en donde quizá lo más llamativo, por lo menos a mis ojos, es precisamente la resignación en que viven. La falta de rebeldía, quizá cuando hay que buscar de comer cada día, pues no tiene uno para plantearse grandes ideales ni rupturas con la realidad o luchas colectivas. Cuando la violencia está a la orden del día, cuando las instituciones no funcionan, los gobiernos son corruptos, la impunidad ante el crimen es algo corriente y aceptado, pues es muy difícil alzar la voz, enfrentarse. De manera que lo que yo también he pretendido con estas historias es ponerle el rostro y voz a situaciones de ese tipo, pero sin amargura, porque las personas no lo viven con amargura. Nosotros, Luis y yo, vamos aquí todos los años, desde hace casi diez, porque nos enganchó aquella tierra, aparecimos un poco aquí por azar, la de cooperantes, de estos que se creen que ya tienen la solución y la pueden exportar, y hemos ido aprendiendo a reducir nuestras expectativas, pero no a reducir nuestra vinculación y nuestra responsabilidad con aquella gente. Porque ahora ya no vamos a rescatar pueblos que viven situaciones difíciles, sino que vamos a ayudar a amigos, a personas a las que queremos, a niñas que nos necesitan, que nos llaman aboguitos, aboguitos, que cuando se embarazan te dicen, si es una niña le voy a poner Monserrat, y crean que esa Monserrat se va a llamar Monserrat Chac, y tú dices, ¡ay, Dios mío! Bueno, a algunos les llamaba mucho la atención mi mezcla, ¿no?, de Monserrat a Mugueljan, pues la de Monserrat Chac tampoco es mala, ¿eh?, tampoco es mala. El mundo es más mixto, más complicado, más rico, más profundo, de lo que somos capaces de ver metidos en nuestras vidas, en el día a día. Nuestros intereses, y aquí estamos, haciendo propaganda de la Asociación TACAR, pidiendo vuestra colaboración, pidiendo que nos apoyéis en las cosas que hacemos, porque no las hacemos para salvar el mundo, las hacemos para contribuir a mejorar un poco la vida de algunas personas que forman parte de nuestra propia vida. No son ajenos, son maya, sí, pero no son de otro mundo, son como nosotros, son lo que visten corte y huipi, comen tortillas, comen frijoles, y una cosa espantosa que se llama tamaños, y, bueno, pues a ellos les gusta que les vamos a ver, pero yo no he sido capaz en los últimos diez años de conseguir que me gusten. De forma que no es una reconversión, yo sigo siendo Montserrat a Bumalgao, yo sigo teniendo una madre catalana, yo sigo estando casada con un Murcia, no vico en Murcia, y mis amigos son tres y todos españoles, la mayoría. De forma que no me he reconvertido en maya, ni en guatemalteca, ni en nicaragüense, pero sí aquello forma parte de mi vida. Bueno, quiero agradecer también a Jaime y a José su presencia aquí, a José que por fin ha conseguido leer sus cuentos, que yo lo dudaba, pero el hombre se ha esforzado y lo ha conseguido, ¿verdad? Y ha hecho, creo, una lectura bastante acertada, yo también soy filóloga, también soy analista literaria, y sé cuando un crítico lo hace bien y cuando lo hace mal, y puedo asegurar que lo ha hecho muy bien, y yo se lo agradezco mucho. Y quiero agradecer también a Paco y a la editorial Boyarí su generosidad y el cuidado exquisito que le ha dado esta edición. Ya lo ha dicho Jaime, esta es una pieza literaria, y se ha cuidado no como un libro que se compra porque es para una buena causa, se ha cuidado porque es un libro que merecía la pena, aunque lo diga yo que está feo que lo diga, pero como ya lo tengo a acuerdo, pues lo puedo decir. El libro merece la pena, es una pieza literaria, el mérito ya lo pondréis vosotros, el ranking, ¿no?, en qué altura está, pero es una pieza literaria y merecía una envoltura cuidada. Y eso lo ha hecho la editorial Boyarí con un gusto exquisito. Así que si os lleváis el libro, pues os lleváis una pieza por lo menos digna, lo cual ya es bastante. Y gracias a todos por venir, si tenéis preguntas o queréis comentar algo, queréis que os firme el libro, pues aquí estoy para contestar lo que queráis y para firmar los libros que queráis. Primero, felicitar a la tía y a todos los pueblos por la bolsa. Y es el árbol que se disputa como árbol nacional varias de las naciones centroamericanas. Por eso, la alusión, simbólicamente representaría a centroamericanas como árbol. Y el quechal también. El quechal se lo disputa en Guatemala y Costa Rica, fundamentalmente, pero también es un ave que representa, que se considera ave nacional de estos dos países. Entonces, me ocurrió ponerles este nombre, primero porque todo el mundo iba a preguntar, ¿qué es eso? Porque aquí no estamos muy familiarizados con el tema. Y por otra parte, porque representa muy bien a Centroamérica. Se están conformando dos modelos de convivencia diferentes entre la ascendencia católica y la aparición de las nuevas iglesias oagristas oagélicas. Sí, bueno, vamos a ver. Yo no tengo tomada posición personal con respecto a ninguna iglesia de favor ni en contra. Me parece muy legisimo. Y, de hecho, yo aquí en España he tratado con evangélicos que tienen una magnífica formación y que, como biblistas, son muy notables. O sea, que yo no tengo ningún prejuicio. Al contrario, yo tengo una gran admiración por la labor de exégesis bíblica que ha hecho la iglesia evangélica en Europa. Ahora bien, el fenómeno de las iglesias evangélicas en Iberoamérica, que no es privativo de Centroamérica, sino que están extendidas por todo el continente, tiene un componente muy fuerte político. En el caso de Guatemala, concretamente, supongo que os suena la figura de Ríos Montt, que fue presidente de Guatemala y que fue el que propició la masacre de indígenas en el Liché. Bueno, este individuo ha sido juzgado, que tenía mucha edad, y se le ha juzgado por genocidio de la etnia exil de Guatemala. Bueno, este tipo es el que introdujo, apoyado por Estados Unidos, las iglesias evangélicas en el centro, en Guatemala, concretamente. Y lo que han conseguido es dividir internamente a la población. Iglesia católica tiene muchos defectos, como todos los grupos humanos, pero siempre, aunque ha tenido un lado, un doble rostro, siempre ha estado, o ha estado, en muchos momentos, a favor de los pobres en Iberoamérica. No olvidemos que, por ejemplo, la teología de la liberación procede de esas zonas, la Universidad de Salvador, la OCA, es muy representativa en ese sentido, y demás. Sin embargo, los evangélicos han hecho una labor muy buena, individualmente, pero han cercenado totalmente la conciencia social de sus feligreses. Eso ha creado una división de una parte importante de la población de las responsabilidades cívicas, la no participación, ni política, ni social, ni demás. Y ha creado muchas rencillas, ha dividido a la población. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.